Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas Los Falsos Cristos Para hoy nuestra meditación está en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5 Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán La palabra Cristo significa ungido y Jesús es el ungido de Dios Así lo presenta el libro de Isaías cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, esa era la misión de Jesús, Él es el ungido Pero ahora Jesús está diciendo, tengan mucho cuidado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que ellos son ungidos Cómo distinguir un verdadero ungido Jesús mostró cómo hacerlo Y cuando el enemigo vino a atacarlo Diciéndole, bajo el engaño De que si él era el ungido, si era el Hijo de Dios, hiciera milagros Recordemos allá en el libro de Mateo capítulo 4, cómo Jesús se defendió Y en el versículo 4, en el versículo 7 y en el versículo 10, él usa una palabra Escrito está Esa es la diferencia del verdadero ungido de Dios Viene para hacer la voluntad de Dios Se somete a la voluntad de Dios Y ese sometimiento está en su palabra Jesús lo mencionó En Juan 5, 39 cuando dijo Escudriñar las Escrituras Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Alguien que venga en el nombre del Señor Tiene que aceptar la palabra de Dios Tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios Y algo más que Jesús dijo para distinguir el falso Cristo Es que dijo allá en el libro de Mateo capítulo 7 y versículo 16 Por sus frutos los conoceréis ¿Cuáles frutos? Ah, recordemos como cristianos Dios ha dejado al Espíritu Santo para que nos lleve a dar frutos Y diríamos como dice Galatas 5, 22 El fruto del Espíritu Santo es Y comienza diciendo amor, gozo, paz Y allí hace una lista De lo que debe mostrar el verdadero líder de Dios Aquel que se llama Cristo, se llama ungido Debe reflejar el carácter de Dios Jesús cuando estuvo en la tierra Dijo estas palabras en Juan 15 Desde el 8 hasta el versículo 10 En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos ¿Notamos? El fruto es como el testimonio Y ese testimonio está fundamentado en la palabra de Dios Y además dijo Jesús Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor La obediencia Entonces además de ese fruto Que es el testimonio Es la obediencia a la palabra de Dios Y algo más Todo aquel que dice representar a Dios Se esconde en Jesús No se presenta Él como la estrella La estrella de Jesucristo Cuando dijo en Juan 15.5 Yo soy la vid y vosotros las ramas El que permanece en mí y yo en él Lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Así distinguimos al verdadero y al falso Fundamentado el verdadero en la palabra de Dios Obedeciendo a Dios Permaneciendo con Dios Llevando el fruto de Dios Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo